Hola que tal amigos de raza de la web, como estan el dia de hoy? Espero que se lo esten pasando de maravilla porque yo el dia de hoy me encuentro muy muy bien Antes que nada, antes de iniciar este video Quiero pedirles una disculpa porque bueno estoy grabando los videos de noche Y van a decir que onda que pedo con estos videos Pero bueno, este disculpa espero que lo acepten Y vamos a presentar un video de una balacera en Reynosa De el 3 de noviembre del 2012 Esta balacera se llevó a cabo a las 6.30 de la tarde aproximadamente Y bueno, son mas que claras la violencia como se escucha Son mas que claras las recargas Se me enchino hasta la piel de ver como es que se escucha así a flor de piel Y es impresionante como es que la gente dice que ya no hay violencia Y vas al internet y te encuentras con este tipo de videos Te lo voy a dejar aquí a continuacion y tu lo vas a ver Y vas a ver como se siente que tu pais este en seguridad hasta aca Hasta arriba Y que el gobierno que tenemos dejó algo mal Andan en chinga No hable Parece pesada Se escuchó delante No tiene zoom verdad Si se escuchó delante Bueno Quiero estar aquí Si se escucha que la gente esté bien Leste Se escucha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!